Yo me estoy llamando y no me contestas, me insisto y no me das respuesta. Así es, una serie web hecha con celulares, y acá estoy con el director, Chateo Luego Existo, ¿no? Qué buena idea, grandioso. Estamos hablando detrás de cámara recién, que antes hacer cine era bastante complicado, y hoy en día está al alcance de la mano, ¿no? Sí, ya, pues, estamos pegados de esto, mira. Así es. Literal. Y la posibilidad es que ofrecen, o sea, tecnológicamente hablando, pues, ya le abrieron a uno la posibilidad y las opciones. O sea, nos hicieron accesible todo. Hoy en día tú lo ves, lo editas, lo colorizas en el mismo celular, si quieres. Entonces dije, ¿por qué no hacerla con un smartphone o con celular? Pues investigaré y dije, me pueden dar. Ya los celulares dan 4K, la serie fue grabada en 4K, pues ya hay tecnologías y hay software y hay aplicaciones que te lo permiten. Ayer me fui de shopping a cambiar mi celular. Esta historia son tres chicos. Una es youtubers, la popular del colegio. La otra es la tímida enamorada de un personaje que nunca lo vemos, sabemos que existe. Y está el tímido enamorado de la youtuber, que en el mundo virtual es el más. Pues sí, hecha con celulares e interactivo. Ese es como el plus de la serie. Fuera de eso es muy divertido. ¿Cuántos capítulos? Ahora arrancamos con 10. Lanzamos el primer capítulo. Vamos cada semana, todos los jueves, lanzando un capítulo. Y el objetivo es hacer 10, pero yo creo que vamos ya con la segunda temporada. Perfecto, Andrés. Muchísimas gracias. Nosotros aprovechamos de venir acá al Festival Smart Film, que es el cine hecho con celulares. Y aprovechamos que este hombre también está metido en eso.